Desde que se anunció la separación entre el cantante Anuel y Yailin Lamas Vidal, muchos se han preguntado las verdaderas razones que lo llevaron a ponerle punto final a su relación. Según indicaron medios internacionales, Yailin Lamas Vidal y Anuel AA tuvieron una fuerte pelea que terminó en agresiones físicas, luego de haberlo encontrado siendo la infiel. Desde que se casaron por lo civil, se ha especulado que la pareja ha tenido varios problemas en su relación, a pesar de que Yailin se encuentra embarazada. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha referido al asunto y por lo que había mencionado Anuel en medio de la confirmación de su separación, ninguno va a volver a referirse ni a hacer un espectáculo mediático la situación. Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida, no vamos a estar hablando ni haciendo un circo, dijo Anuel en un live donde además de eso, pues recordemos que habló de Melisa, la madre de su hija. A pesar de todo esto, Yailin ha estado compartiendo en sus redes sociales flores que le enviaron el día de San Valentín y presumiendo que aún lleva su anillo de matrimonio. Esperemos que el día del nacimiento de la hija de Yailin, el cantante, se haga presente en ese día tan importante para los dos y logren limar las perezas por el bienestar de su hija, Cataleya. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, ¿será cierto que se habrán ido a los golpes o no? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.